No recuerdo lo que hice, de eso que te dicen, no pasó, no pasó Y que te manté los cuernos, de eso no me acuerdo, no pasó, no pasó Puede que tengas razón, pero no grites así, que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti, para mi tan solo hay uno Pero si te hace feliz, sabes que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo solo recuerdo, con mi cinturita, una voz de belleza, como la reina afrodita Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Y que te manté los cuernos, de eso no me acuerdo, no pasó, no pasó